Hola, pues resulta que vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Camarones. Camaroncitos, ¿eh? Al mojo de ajo, ya mi amor, para que todos vean como les he hecho cosa, que no quiere salir. Miren, compré dos de estas cosas de camarones, y esta claramente dice, mira, esto dice doscientos noventa gramos, ¿eh? Pero esto decía trescientos cincuenta gramos, y vamos a ver cuántos gramos en total, con todo, ya deshielados, con todo, ¿y cómo se llama esta cosa? Coladera. Coladera. Doscientos, como doscientos cincuenta gramos. Menos. Menos de doscientos cincuenta, como doscientos veinte gramos, por ahí así, doscientos, ajá, porque la primera rayita es de veinte gramos. Doscientos veinte gramos, y aquí le pusieron tres cincuenta. Quiero suponer que es el hielo el que venden, entonces compramos cien gramos de hielo. Por si quieren ir a comprar hielo a Chedraui, pues cien gramos de hielo te lo venden, costó sesenta y siete, pues pónganle que como unos, ¿qué será? Unos quince pesos. Como veinte pesos, ¿no? Veinte pesos más o menos. Bueno, este, adiós camarones al mojo de ajo.